Los bosques, los bosques A la vida de mi vida, muerta la quisiera ver A la vida de mi vida, muerta la quisiera ver Y novela padeciendo en brazos de otro querer Y novela padeciendo en brazos de otro querer Bailando, bailando, gozando, gozando Bailando, bailando, gozando, gozando ¡Tulla vida, carajo! Bailando, bailando, gozando Bailando, gozando, gozando, gozando A mañana me voy a baños a bañar mi corazón A mañana me voy a baños a bañar mi cabezón Para vivir solterito sin ninguna obligación Para vivir solterito sin ninguna obligación Bailando, bailando, gozando, gozando, gozando Bailando, bailando, gozando, gozando, gozando Y así seguiremos Solteritos Y sin obligaciones ¿Por qué? ¡Coracitas, ojos! Bailando, 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 gozando Año tras año Ecuadorianos por el mundo festejando Tradiciones lindas de Ecuador Va pasando por el cerro